cómo utilizar linkedin para buscar trabajo linkedin te permite crear alertas para recibir notificaciones sobre empresas de empleo que te interesa puedes elegir el tipo de puesto la ubicación incluso la empresa en la que te gustaría trabajar linkedin te irá avisando si hay alguna oferta que encaja con lo que estás buscando esta red social también te da la opción de avisar a una empresa de que estás interesado en trabajar en ella es importante que sigas a dicha empresa y así puedas estar a la última de sus noticias ofertas proyectos cómo reclutan y últimas novedades debajo del apartado empleo linkedin ofrece muchas opciones y tutoriales para aprender sobre la búsqueda de oportunidades tiene información muy interesante aunque parte de los contenidos sean de pago te recomendamos que lo visites novedades 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 novedades